hola muy buenas familia y bienvenidos a otro vídeo más para el canal de Círculo Freaky hoy estamos aquí para presentaros un nuevo vídeo de los juegos de la selección de trúquilis del mes de abril en esta ocasión la reseña y el cómo se juega de la cuarta entrega de una de las sagas de juegos abstractos más conocidos y este no es otro que azul jardín de la reina en él deberemos competir por intentar realizar el mejor jardín posible para la reina María de Aragón igual que en anteriores entregas de azul deberemos abastecernos de losetas y colocarlas en nuestro tablero en este caso en nuestro jardín de la forma más óptima posible para maximizar nuestra puntuación un juego para 2 hasta 4 jugadores con una duración aproximada de unos 45 a 60 minutos y a partir de 10 años y recordad que gracias a esta colaboración con la tienda trúquilis vosotros los suscriptores os podéis beneficiar de un 10% descuento a los juegos que traigamos al canal pero ojo esta promoción sólo tiene una duración de 10 días a partir de la publicación de este vídeo por lo tanto si os interesa este juego no dudéis en utilizar rápidamente el código descuento que os dejaremos en la descripción y si os gustan nuestros vídeos y las promociones que os traemos para vosotros no dudéis en suscribiros a nuestro canal queréis aprender a jugar a este azul jardín de la reina pues cambiamos de plano hecho el cambio de plano pasamos a ver la preparación de este azul jardín de la reina lo primero que vamos a hacer será coger los elementos de cada uno de los jugadores y los pondremos en nuestro espacio concretamente estamos hablando del tablero de jardín el almacén tres comodines que colocaremos en el almacén y el tablero de fuente que es esta loseta de aquí que pondríamos en el centro del tablero de jardín posteriormente colocaríamos el tablero de puntuación en el centro de la mesa junto con el marcador en la zona de evaluación además la ruedecita está de aquí la pondríamos mirando hacia arriba hacia esta zona de aquí colocaríamos también los marcadores de los jugadores concretamente en la casilla número 15 luego veremos por qué luego llenaríamos la mítica bolsa de azul con las losetas que estuvieran en la torre tal que sí mezclaremos y formaremos cuatro pilas de expansiones de jardín en partidas a los jugadores como es este caso cada pila contendría un total de cinco expansiones posteriormente formaremos el área de exhibición cogiendo la primera pila y colocando cuatro losetas al azar justo encima con todas las expansiones que nos hayan sobrado formaremos una pila de suministro y colocaremos la ficha de escudo justo en el centro colocaremos la ficha de jugador inicial en el área de suministro también formaremos una reserva de comodines y también dejaremos la torre accesible para poder dejar las fichas descartadas y por último dejaríamos las fichas de puntos de cada jugador al lado del tablero para cuando pasemos de 60 puntos como decíamos antes el objetivo será el de colocar losetas en este caso hexágonos intentando formar grupos en base a sus colores o en base a sus patrones para intentar conseguir la mayor puntuación posible aquí tenéis los seis patrones por los que vais a puntuar al final de la partida es clave mencionar que su valor de coste y su valor de puntuación es exactamente el mismo por lo tanto es clave tener en cuenta lo siguiente el árbol es uno por lo tanto tiene un coste y un valor de uno el pájaro tiene dos alas por lo tanto tiene un coste y un valor de puntuación de dos las mariposas son tres la flor tiene cuatro pétalos este de aquí tiene cinco puntas y este de aquí tiene seis florecillas estas rosetas las puntuaremos dos veces la primera en base al objetivo de cada ronda por ejemplo en esta primera ronda nos puntuarían las verdes oscuros las azules claritas y los árboles y también puntuarían en base al final de la partida aunque sólo los puntuaremos si hacemos grupos de mínimo de tres fichas en base a su color oa su patrón pasamos al desarrollo de la partida la partida concretamente se juega en el transcurso de cuatro rondas divididas en las siguientes fases primera fase acciones de los jugadores segunda fase fase de puntuación y tercera y última fase preparación de la siguiente ronda en el caso de la cuarta ronda este paso lo saltaríamos en lo que respecta a la fase 1 la de las acciones de los jugadores durante nuestro turno podremos elegir una entre estas cuatro acciones primera acción adquirir losetas y o expansiones de jardín para colocarlas en nuestro almacén segunda acción colocar losetas en nuestro jardín tercera acción colocar losetas que tengamos en nuestro almacén en nuestro jardín y cuarta y última acción pasar turno vas a explicaros la acción de adquirir losetas y o expansiones de jardín en este caso deberemos tomar todas las fichas que se encuentren disponibles en el área de exhibición en base a su color o a su patrón incluyendo las expansiones de jardín que contengan ese color o patrón como si fueran una ficha más vamos a poner un ejemplo imaginamos que tenemos esta expansión aquí en nuestra área bien vamos a adquirir losetas como hemos dicho y en este caso tenemos por un lado las espigas que coinciden en forma pero no en color y por otro lado tenemos el árbol y las seis campanillas yo podría coger o este grupo o este otro grupo en el caso de coger el grupo de azules además también me llevaría esta expansión que contiene las mariposas azules como si fuera una ficha más y lo colocaría en nuestro almacén tal que así imaginamos que por un momento en vez de las campanillas tuviéramos una ficha exactamente idéntica pues es importante mencionar que nunca podremos coger dos fichas exactamente iguales es decir siempre tienen que tener una similitud y una diferencia por lo tanto de delante de esta situación deberíamos elegir o bien entrecoger el árbol y la loseta o bien entrecoger las dos fichas una vez cogidas las fichas las dejaríamos en nuestro almacén si hemos cogido alguna ficha de la pila superior bajaríamos esa expansión para ampliar el área de exhibición colocando cuatro nuevas fichas en la fila superior ampliar el área de exhibición significa que a partir de ahora no solamente cogeríamos las fichas de la pila superior sino que las cogeríamos de todas las disponibles en el área de exhibición por ejemplo las espigas que hemos podido sacar ahora si fuéramos a coger espigas pues las cogeríamos de aquí de aquí de aquí cogeríamos todas las que hubiera así iremos jugando cogiendo fichas y en el momento que haya una ficha y se coja la última ficha se voltearía esa expansión estando disponible a partir de este momento para todos los jugadores para colocar los setas en nuestro jardín deberemos pagar su coste en base a su patrón en el tablero nos sale perfectamente indicado lo que decíamos antes el árbol 1 pájaro 2 mariposas 3 y así hasta el 6 este coste puede ser pagado o bien con fichas del mismo patrón o bien con fichas del mismo color pero nunca con fichas idénticas vamos a poner un ejemplo imaginamos que en nuestro turno hemos adquirido estas fichas previamente bien el árbol hemos dicho que tiene un coste de 1 imaginamos que yo quiero poner el árbol pues bien esta misma ficha ya me sirve como parte del pago por lo tanto el árbol no tendría que pagar nada solamente la propia ficha que colocó en este caso podría colocarla aquí que son las casillas disponibles que tengo ahora mismo a falta de colocar más expansiones o también podría colocar las mariposas en el caso de las mariposas hemos dicho que tiene un valor de coste 3 pues yo si quisiera colocar las mariposas podría pagarlas con otras dos fichas de mariposa o con otras dos fichas azules en este caso pues tengo dos fichas azules por lo tanto cogería estas dos fichas y quedarían descartadas las descartadas las pondríamos aquí en la torre por otro lado si te faltan fichas también puedes utilizar los comodines como parte del pago en cuanto a las reglas de colocación siempre colocaremos las losetas en una casilla libre de nuestro jardín teniendo dos opciones o bien que esté libre sin losetas adyacentes o bien que esté adyacente a otra loseta en este último caso deberemos colocarla como mínimo adyacente a una loseta que coincida con color o con patrón pero nunca idéntica vamos a poner un ejemplo imaginamos que tenemos el árbol que hemos dicho anteriormente bien yo este árbol podría colocarlo como hemos dicho en la primera instancia en una casilla que estuviera vacía o bien también podría colocarlo adyacente a las mariposas porque coincide con color por contra si yo bueno pongamos que colocó este árbol y posteriormente tengo otro árbol este otro árbol no podría colocarlo adyacente porque es exactamente idéntico de la misma forma que si yo siguiera el grupo y quisiera ponerlo aquí tampoco podría porque formaría parte del mismo grupo es decir que aunque no se toquen si forman parte del mismo grupo tampoco se podrían lo que sí podríamos hacer es hacer dos grupos de azules y tener uno en un lado y otro en otro este en este caso sí que sería posible y no habría ningún problema a tener en cuenta que una misma loseta podrá formar parte de dos grupos diferentes en base a su color oa su patrón por ejemplo si yo tuviera este árbol y lo colocar aquí pues podría intentar hacer un grupo de azules por un lado y un grupo de árboles por otro y esta misma ficha del árbol azul me contarían para un grupo y para el otro si seguimos colocando losetas y llega un punto en el que rodeamos la fuente un banco una estatua o bien un pabellón obtendremos directamente comodines que colocaríamos en nuestro almacén si os fijáis en el tablero también sale reflejado al rodear la fuente nos darían un comodín al rodear una estatua o un banco dos comodines y al rodear un pabellón tres comodines en cuanto a colocar expansiones en nuestro jardín en este punto también tendremos dos opciones o bien colocar una expansión de nuestro almacén pagando su coste igual que las losetas anteriores es decir si yo quisiera colocar esta loseta con ficha de mariposa azul debería pagar tres esta que ya me sirve como pago y estas dos que las pondría en la bolsa en este caso si yo quisiera ponerla recordemos que no la podría colocar aquí porque es exactamente idéntica a la otra pero si podría colocarla aquí pagaría su coste y ya le tendría cuesta y la segunda opción que tenemos sería colocar una expansión boca abajo de la pila de suministro en este caso restaríamos seis puntos en el tablero de puntuación y posteriormente cogeríamos esta ficha dejaríamos el escudo justo encima igual que antes y lo colocaríamos directamente en nuestro jardín en este caso no pasaría por el almacén y no tendría el dibujo del pabellón por lo tanto no podríamos adquirir los tres comodines y tampoco tendríamos ficha que nos pudiera ayudar a formar grupos si no tuviéramos suficientes puntos en el tablero de puntuación no podríamos realizar esta acción eso sí para colocarla deberemos elegir un espacio libre alrededor de la fuente es decir que en el momento que estén ocupados todos los espacios ya no podríamos colocar más expansiones de esta forma se irían cogiendo fichas colocándolas en nuestro almacén luego posteriormente en nuestro jardín se irían abriendo expansiones también colocando expansiones hasta que llegue un momento en el que no podamos o no nos interese hacer nada más llegados a este punto podremos pasar en el caso de pasar el primer jugador que pase se restaría un punto en el tablero de puntuación y cogería la ficha de jugador inicial de esta forma todos los jugadores llegará un momento que habrán pasado y daríamos por concluida la primera ronda concluida la primera ronda pasaríamos a la fase de la puntuación en base a las rosetas colocadas en nuestro jardín cada jugador calculará su puntuación en función de los objetivos de ronda pudiendo puntuar dos veces por la misma loseta los puntos vienen determinados en el propio tablero lo voy a acercar para que lo veáis un poquito mejor si en esta primera ronda las verdes oscuras puntuarían uno los árboles puntuarían uno y las azules clarito puntuarían uno dejamos los marcadores en su sitio y pasamos al recuento en este caso yo tengo empecemos por las verdes oscuras no tengo ninguna cero puntos en el caso de los árboles tengo dos dos puntos y en el caso de las azules claritas tengo dos por lo tanto dos puntos más tendría un total de cuatro además también punto haríamos un punto por cada pabellón visible en nuestro jardín en este caso tengo un pabellón por lo tanto tendría cinco puntos que posteriormente anotaría en el tablero de puntuación un dos tres cuatro y cinco y para concluir definitivamente la primera ronda pasaríamos a la fase de la preparación de la nueva ronda moveríamos el disco central en sentido horario tal que así mostrando los nuevos objetivos de la siguiente ronda las fichas no utilizadas de la ronda anterior juntamente con las expansiones se descartarían totalmente y formarían parte de la de suministro añadiríamos aquí en la parte inferior tal que sea y cogeríamos la siguiente pila que la pondríamos en el área de exhibición juntamente con cuatro nuevas fichas y la ficha de jugador inicial de esta forma se irían jugando todas las rondas hasta finalizar la cuarta ronda llegados a ese punto puntuaríamos los objetivos de ronda y posteriormente pasaríamos a la puntuación final y por último para proceder con la puntuación final pasaremos a contar los siguientes aspectos primer aspecto por cada comodín sobrante en nuestro almacén sumaremos un punto en nuestro tablero de puntuación en este caso tenemos tres comodines segundo aspecto por cada loseta o expansión de jardín sobrante en nuestro almacén restaremos puntos en función de su patrón a nosotros por ejemplo nos ha quedado la flor que tenía un valor de cuatro puntos por lo tanto restaremos cuatro puntos en el tablero de puntuación y tercer y último aspecto puntuar en base a los grupos moveríamos el marcador a la primera casilla de la pista de evaluación la cual nos muestra seis colores y seis patrones uno a uno iríamos puntuando en base a los grupos de mínimo tres losetas adyacentes pudiendo tener varios grupos del mismo patrón o del mismo color y calculando los puntos en función de su patrón además por cada grupo de al menos seis losetas obtendremos una puntuación extra de seis puntos con este plano más cercano vamos a hacer un ejemplo de puntuación final hemos dicho que movíamos el marcador en la pista de evaluación a la primera casilla primera casilla es la del color azul clarito vale pues vamos a puntuar en base a los azules claritos vamos a ver yo efectivamente de azul clarito tengo un grupo como puntuamos este grupo hemos dicho que el árbol valía 1 y las mariposas valían 3 y las espigas valían 5 por lo tanto 1 más 3 son 4 más 5 que son 9 por lo tanto sumaría 9 puntos en el tablero de puntuación eso lo haríamos de forma simultánea con el resto de jugadores una vez puntuados todos pasaríamos a la siguiente casilla libre de la pista de evaluación que sería la de morada oscura yo morada oscura no tengo ningún grupo de mínimo 3 ya que estas las tengo separadas por lo tanto no puntuó por morada clarita no tengo tampoco ningún grupo también las tengo separadas por lo tanto no me puntúa amarillas no tengo siguiente verde clarito tampoco las tengo juntas por lo tanto no me puntúa verde oscuro en el caso de verde oscuro si tengo tres fichas juntas un grupo de tres por lo tanto punto haría árbol más mariposas en cuatro puntos más seis de las petunias estas o como se llame pues serían 10 puntos sumaría también el tablero de puntuación vale y ahora luego ya pasaríamos a los patrones árbol tengo grupos de árboles efectivamente tengo uno dos y tres uno por tres tres puntos uno dos y tres si os fijáis este árbol me ha servido para puntuar un grupo de azul clarito y para puntuar un grupo de árbol pasaríamos a los pájaros pájaros en este caso no tengo mariposas mariposas sí que tengo precisamente tengo seis en este caso serían seis por tres 18 pero es que además en el caso de las mariposas tengo un grupo de seis hemos dicho no solamente puntuaría por estas seis sino que además tengo una puntuación extra de seis puntos por lo tanto 18 más 6 serían un total de 24 1 2 3 4 41 51 y 61 en el momento que pasemos la primera vuelta cogeríamos la ficha de 60 puntos en este caso y la pondríamos aquí el inicio y seguiríamos puntuando la siguiente flores no tengo ninguna grupos de espigas bueno tengo una aquí pero no es un grupo y esto tampoco por lo tanto no me punto y la última está las flores estas que hay seis pues tengo un grupo de tres por lo tanto punto haría tres por seis que serían 18 puntos esto como hemos dicho lo haríamos con todos los jugadores de forma simultánea y el jugador con más puntos y de declarado el ganador de la partida en caso de empate se comparte la victoria antes de nada deciros que a diferencia de otras personas yo he pasado directamente del azul original a este jardín de la reina lamentablemente no he tenido la oportunidad de jugar a las otras dos ediciones por lo tanto me centraré única y exclusivamente en la evolución respecto al original los que nos seguís en telegram sabéis que es un juego que siempre hacemos mención en nuestro cuestionario de bienvenida y es que lo consideramos uno de los mejores juegos abstractos sino el que más sin ir más lejos os puedo asegurar al 100% que es el juego más jugado en mi casa de toda mi ludoteca por lo tanto teniendo en cuenta que tiene el listón tan alto veremos si este azul jardín de la reina supera a su precesor la base del juego sigue siendo exactamente la misma pero su complejidad ha aumentado en uno o incluso dos escalones cosa que personalmente agradezco si en la versión original teníamos cinco losetas diferentes en este azul jardín de la reina tenemos 36 losetas diferenciadas este factor unido a ciertas reglas hace que sea mucho más complejo realizar grupos que te permitan puntuar a final de partida para los que os gustan los juegos con un poquito más de recorrido seguro que recibiréis esta nueva mecánica de forma muy positiva por contra quizás los no tan jugones lo consideren un poquito excesivo respecto a la versión original eso sí su rejugabilidad seguramente será un poquito mayor dada su exigencia además también tenemos el factor almacén y es que a diferencia de su antecesor deberemos medir muy bien cada jugada por dos motivos primer motivo es que el espacio en nuestro almacén es limitado por lo tanto en cuanto tengamos ocasión debemos colocar las rosetas de nuestro almacén a nuestro jardín antes de que nos quedemos sin espacio ya que del contrario nos veríamos totalmente limitados sin posibilidad a coger nuevos grupos de losetas y por otro lado cada ficha que quede en nuestro almacén puntuará negativamente es por ello que en la cuarta y última ronda deberemos calcular la jugada perfecta para que todas las losetas pueden ser colocadas en el jardín para ello no serán de gran ayuda los comodines los componentes en términos generales de la misma calidad que su predecesor es decir muy buenos pero sí es cierto que en bastantes ocasiones me ha costado diferenciar ciertas rosetas concretamente las verdes claras y oscuras y las lilas claras y oscuras realmente no entiendo por qué han cogido esta paleta de colores teniendo otros colores como el naranja el rojo el blanco el negro el marrón etcétera colores que sin duda hubieran resultado mucho más llamativos aunque se puede jugar perfectamente si es cierto que dificulta un poquito en el momento de coger colocar y puntuar las rosetas de la misma forma también me hubiera gustado que los tableros fueran de mayor gramaje igual que en su versión original y la cuna nunca defrauda muy chula estéticamente hablando a la par que funcional teniendo un espacio adecuado y de forma independiente para cada uno de sus componentes en conclusión un juego que ha cogido la mecánica original del azul dándole un par de vueltas más para convertirlo en un juego más exigente su línea estética sigue siendo la misma de siempre aspecto que nunca defrauda pero mecánicamente hablando nos brinda una evolución muy satisfactoria para aquellos que son un poquito más jugones sólo puedo decir que a mí personalmente me ha gustado mucho más este azul jardín de la reina que el original y es por este motivo que pasará a formar parte de mi ludoteca y recordar que a partir de hoy y sólo durante 10 días se activa este cupón de 10% de descuento en la web de truquilis por lo tanto si queréis haceros con este azul jardín de la reina no dudéis en copiar el cupón de descuento y aprovecharos de esta oferta exclusiva para el canal y hasta aquí el vídeo de hoy ya sabéis si os ha gustado danos un buen like que eso siempre nos ayuda muchísimo suscribiros al canal activar la campanita para saber cuándo subimos el próximo vídeo y nos vemos en otra ocasión muchas gracias y hasta pronto